Y que lo que mi gente GCTV en la casa representando que lo que ustedes dicen señores sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal mas picante de youtube aka GCTV en la casa El dia de hoy señores les traigo un contenido picante sobre el genero urbano Vamos a estar hablando un poquito sobre algunas cosas que han estado sucediendo durante la ausencia de GCTV en la casa Así que señores sin robarle mucho tiempo déjenme decirles que dentro intro Yiii Ey esto se va a poner picante interesante esto se va a romper la plataforma entre 100 pedazos Vamos con la noticia mi gente Arrancamos el video del dia de hoy con algo que a mi me parecio extraño pero mucha gente no le parecio extraño Esta publicacion de Bad Bunny que tenemos en pantalla en la que el aparece enjabonado mostrando su pelo y cosa Aquí enseñando su cara Cada vez iba como bajando más la cámara Hasta que llegamos a este punto Wow, oh Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Bad Bunny, no sé qué le pasa subiendo esta foto Sí le voy a decir algo, los tatuajes están duros El diablo, pero son dos caballos tatuados en el pecho No di que dos burros Miren pa' ahí, este es el tatuaje que se hizo un primo mío Miren pa' ahí, eso se tatúa el primo mío Miren eso, viene Bad Bunny Y se publica, pero, pero dos caballos Miren pa' ahí, qué realismo tienen esos caballos Miren ese pelo, oh shit A lo que GCTV dejó un comentario diciendo Ya lo perdimos, como aparece en pantalla Y me puse a leer los comentarios Dice una persona, ¿para qué comentas pues? Me dice otro charro Exacto, y tú queriéndolo pa' ti Yo quiero serle espuma Y tú di que ya lo perdimos, diablo mío No quería decirlo Y la gente se quilló conmigo, ¿no? Le querés comer el pingo, me comenta uno Nah, que muestre más Charro, como dijo Bad Bunny pa' los haters La gente se han quillado conmigo porque Yo comenté que perdimos a Bad Bunny Que ya Bad Bunny no es lo mismo de antes, señores Ya perdimos la esperanza Con Bad Bunny Pero lamentablemente, Bad Bunny Yo no tengo la culpa, escucha Yo no tengo la culpa Oye, cuero Yo no sé Si tu marido me está llamando Y me está escribiendo Yo no tengo que ver con esto No tengo que ver con esto Si la huasaca que está aquí, mi amor Sabe él Porque yo no lo llamo Ni le escribo Oh Mores Revísate Oh Revísate, cuero Revísate, cuero A ver lo que tiene Porque yo no lo llamo Ni le escribo ¿Y qué es lo que le pasa a este muchacho? Esta muchacha Esta señorita Este señorito Señores, algo que me está preocupando mucho En esta sociedad en la que estamos viviendo Es que cosas como esta Se quieran normalizar Hacer ver normal Como que es algo que está bien O sea Dentro de tu casa Dentro de tu intimidad A lo que te dé la gana Dentro de tu espacio privado Pero a ustedes les parece esto bien Les parece eso normal y correcto Que en nuestras redes sociales Como quererle Introducir esto a la gente Así a la mala ¿No? Como que Hacerlo ver lo más normal Algo que no es Diablo ¿Cómo le explico? Yo sé que mucha gente Me va a ver mal Por decir esto Porque últimamente La gente está teniendo Una mente muy abierta Pero A mí no me importa Como la gente quiera hacer Lo que quiera hacer en su vida Pero Persona tan influyente Como Madonna Promoviendo Este tipo de actitudes Que si tú lo quieras En público En privado Sin que nadie se entere De lo que Ah, lo sé, feliz Pero ya traerlo A las redes sociales A normalizarlo En escenarios grandes Con cientos de miles De fanáticos Ahí van fanáticos jóvenes Eso no son eventos Para mayores Concretamente Ahí van niños Jóvenes Que tienen 13 14 12 Que van a ver A su figura ¿No? A su ídolo Y entonces se encuentran Con esta situación Con Tokisha Escuchen Miren esto Miren esto Miren esto Ahí se quitó la cosa Y enseñó su parte de arriba Alex, ¿a qué edad tiene Madonna? Nació el 16 de agosto de 1958 65 años de edad tiene Madonna Y véanla No es el hecho de que sean dos chicas Es el hecho de que Alexa, ¿qué edad tiene Tokisha? Tokisha tiene 27 años de edad Tokisha tiene... ¡Cállate, Alexa, cállate! Alexa Alexa 27 menos 65 27 menos 65 es igual a menos 38 Cuando Tokisha estaba naciendo Yamadona tenía 38 años Cuando Tokisha estaba naciendo Yamadona tenía 38 años Pero claro, las dos son mayores de edad Y pueden hacer lo que dé la gana Pero yo siento que hay algo muy raro Algo como que no debe ser en esta relación Yo siento que hay algo muy raro No es por el hecho de que sean dos mujeres No, me da completamente igual Siempre lo he dicho Tengo una hermana que es así también Pero siento que hay algo que está mal Siento que hay algo que está mal ahí Siento que hay algo que no cuadra Ustedes se imaginan un hombre de 65 Con una... Que hay muchos también, ¿no? Miren a... Alexa, ¿qué edad tiene Marc Anthony? Marc Anthony tiene 55 años de edad Alexa ¿Quién es la pareja de Marc Anthony? Marc Anthony se casa con Nadia Ferreira Y su pareja es Nadia Ferreira Alexa ¿Qué edad tiene Nadia Ferreira? Nadia Ferreira tiene 25 años Y nació el 10 de mayo de 1999 25 años la esposa de Marc Anthony Y Marc Anthony 55 Es decir que Marc Anthony tenía 30 años Cuando Nadia nació No sé, hay muchas cosas que a mí en la vida No la he terminado de cuadrar A lo mejor soy yo que estoy mal, ¿eh? Y acepto que me corrijan Si estoy mal en lo que pienso Que no es... Que es normal Si ustedes piensan que es normal Me dejan saber Y yo sin problema Ok, es normal Pero Muy criticada esta relación Que tenemos en pantalla Porque a la chica Mucha gente no le parece Bonita, agradable y demás Que a lo mejor tiene Fasiones de hombre Dicen por ahí Pero a mí en lo personal Me parece una bonita relación Me parece que la chica Es muy inteligente Es muy bajo perfil Y ayuda mucho a Anuel Por ejemplo En este video Que tenemos en pantalla Como ustedes verán Ellos se encontraban En un evento deportivo Y a Anuel Le llevaron un recibo No se ve bien Que Anuel Estés revisando un recibo Para ver cuánto le han cobrado Ni mal Por el tipo de vida Que lleva Anuel Y el fronteo que él lleva Y lo que dicen sus canciones De que él paga sin mirar la cuenta Y no sé qué Pues ella Miren lo que ella hace Chequen Una mujer que cuida Que cuida lo del hombre El hombre la cuidará Para siempre Miren esto Miren esto Miren esto Miren Pa Llegó el recibo Ella se pone a mirar A sacar cuentas Consumimos esto No consumimos esto Porque es mi marido Que está pagando O ella Quién sabe Yo no sé dónde es ella Si de buena familia O ha hecho su dinero Yo no sé en verdad Pero Está cuidando Eh háblame de esa cuenta Que es lo que Eh Ok Está bien Sí Ahí se pone a ver Y esto Esa agua ¿Quién fue que la pidió? Esa botella No mire Eso fue Anuel Que se la mandó a fútbol Ok Está bien Está bien No le pare Yo te voy a hacer un visum Oye De ok Tam Una transferencia Te la pago yo Ey Resuelvo yo Con esa cuenta Está loco Está loco Pero es una Es una estrella de mujer Pero eso es una mujer Sí Eso es una mujer Otro caso Raro Que me encontré En República Dominicana Es la insuperable Y su hija La hija de la insuperable Yo le calculo 21 años 21 22 20 años Por ahí En torno a los 20 21 22 Aproximadamente Le calculo yo a esa muchacha Porque hace 3 años Algo así Era una niña Y de un momento a otro Bum Un crecidión Un tatuajito En el brazo Vamos a ver esta muchacha Lean lo que dice Ahí arriba Cuando le encuentro Por primera vez Unos A Scania En la cartera Déjenme buscar El perfil de Scania Miren esta foto Por ejemplo Esta foto Es del 2020 Y mírenla Esa es ella Esa es ella Mírenla ahí Esa es ella Del año 2020 Estamos hablando De que hacen Casi 4 años De esa publicación ¿Qué podía tener ahí? ¿Ustedes la ven de 18? No, no Yo la veo De 16 Ella puede tener 20, 21 años De edad Por ahí aproximadamente Entonces Viendo esta publicación Cuando la encuentro Por primera vez Unos con Se Scania En la cartera Vamos a ver Ok Está la insuperable Reclamándole Mírenla Míren Chequen 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 Que lo que Halo Que lo que No es malo No es malo Porque ella es una niña Adulta Que Va teniendo Experiencias Y cosas en la calle Van pasando cosas Y demás Y Peor es que no lo tenga Mucho peor es que no lo tenga En la cartera Si anda Ya Ustedes saben Dando pasitos O quien sabe O a lo mejor no Y simplemente es contenido Lo que se está haciendo aquí La he visto en parte De discoteca En video Y cosas Y tal Pero eso no significa Que anden malos pasos Es que a veces Como que No soy el mismo De antes Siento que he madurado En cierto aspecto De mi vida Y como que no Me atrevo a decir Las cosas que pienso Al cien por ciento Por ejemplo El Gizzy de antes Hubiese metido el tema De la promiscuidad Aquí Pero bueno No sé Ustedes Que piensan De esto Yo les voy mostrando Las situaciones Y yo quiero que ustedes Me dejen saber en los comentarios No Gizzy Eh pero si es cierto De que esta muchacha embarazada No va a salir Si se sigue cuidando Y protegiendo De enfermedades Y la insuperable Al fin y al cabo Es una madre moderna Que le da pie a su hija Para que haga cosas Y cuando venga a besa Sale más buena que mucha Que tú la ves Que la matan a palo Y no la dejan salir Y hace de todo Encondido Viene y sale embarazada Y muchacha el diablo También que yo intenté Criarte Yo le daba palo a esa muchacha Y me salió malísima La hija es la insuperable Ahorita se gradúa Y se hace una empresa Y ya quemó Una etapa de ¿Quién sabe? Señores la vida es rara Loco Ey La vida es rara Mano Por otro lado Hay personas Como Mike Towers El cantante Boricua De trap Y rap Y reggaetón Es un cantante Muy completo Este hombre Deja saber De que lleva Una relación Muy larga Con una joven Desde que eran muy jóvenes Miren esto es un ejemplo A seguir Para mi entender Escuchen esto El nombre de su amor juvenil Ashley Ashley ¿Y qué pasa con Ashley? Yo sigo con ella Muy bien Ay que lindo Ella Tiene los ojos De caracol Marrón Tornazón Miren Miren Esa es la chica Con la que él comenzó Esa es la chica Con la que él comenzó Fíjense Miren Ey Ahora Mike Towers La tiene que tener Como una reina Esa muchacha Wow Como es la vida Miren Sigue con la mujer Que comenzó Antes de hacerse famoso Antes de entrar en la fama Sigue con ella Con Ashley Felicidades Ashley Ganaste un buen hombre Y Mike Towers Una gran mujer Una pregunta A ustedes Aquí inquietante Una pregunta ¿Quién creen ustedes Que es Que es más Leal Delante del éxito A ver si lo planteo bien Conoces una persona Siendo pobres Los dos Van trabajando Uno va estudiando Otro ve oportunidades Por un lado El otro Sigue estudiando El otro No está estudiando El que está estudiando Agarra Se Se Forma En una carrera Plantea una idea Se hace millonario ¡Bum! Suponiendo Que es La mujer La que se hace millonaria Y el hombre Se queda atrás ¿Ustedes creen Que la mayoría De las mujeres Seguirían con el hombre Lo ayudarían Lo agarrarían Y le dirían ¡Vente! Vamos a ayudarte O lo mantendrían Directamente O lo forman Parte de su proyecto O algo por el estilo O simplemente Le dan una patada Y lo botan Y el hombre Como en el caso De Mike Towers ¿Ustedes creen que Más hombres Que mujeres Se quedarían Con la misma mujer Del principio? No la cambiarían Estarían ahí con ella Dándole Hay muchos hombres Que la dejan también Y se buscan otra Y comienzan a hacerse Unos perros Y hay mujeres Que le dan su patada ¿Qué ustedes piensan de eso? ¿Ustedes piensan Que el hombre Es más leal que la mujer O la mujer más leal Que el hombre De cara al éxito Viniendo los dos de abajo Siendo pobres? Vamos a cerrar el video Con ese interrogatorio Con esa pregunta Para que ustedes me respondan En los comentarios Nada mi gente Yo soy Yeezy TV Para mi es un placer Hacer videos para ustedes Espero que este Les haya gustado También que se suscriban Activen la campanita De las notificaciones Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta la próxima Bye bye And we're down We go Bye 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 ¡Gracias!